¡Hola seguidores del canon! Hoy tenemos un video dedicado a nuestro gran ejército de la república. Vamos a empezar una serie donde hablaremos de las naves más llamativas o conocidas, mencionando sus características y demás datos importantes. Sin más que decir, comenzamos con esta nueva serie, déjame tus comentarios y tu like. Vamos a comenzar con la Gunship de la república, ya que es una de las naves más representativas de las guerras clon. Esta era conocida por muchos nombres, entre los cuales se encuentran Transporte de Asalto de Baja Altitud o Infantería y otro más conocido, el cual es Cañonera Republicana. Aunque todos los nombres se tomaron por buenos, la manera más correcta de llamarles Gunship, o al menos la más común. La nave fue hecha por la ingeniería rotana, gracias a los Caminoanos, ya que estos pidieron a los mejores astilleros de la galaxia la creación de naves clon, siendo el astillero de Quad uno de los más importantes dentro de las guerras. La Gunship hizo su devoda al inicio de las guerras clon, en la batalla de Geonosis, donde pudimos ver que era la única nave aérea utilizada por la república, ya que estas pueden ofrecer cobertura aérea y terrestre, de tal manera que pueden volar rozando el suelo sin ningún problema, esto es debido a su forma, siendo una nave plana por la parte inferior. Como es lógico llamándose Cañonera Republicana, esta cuenta con mucho armamento incorporado, teniendo dos cañones blasters al frente, lanzacuetes de calibre bajo en la parte inferior de las alas, lanzacuetes de alto calibre en la parte superior, que eran almacenados en un compartimiento al lado de las alas. En la punta de las alas tenía dos cañones manejados por el artillero, estos eran base a láser y se disparaban a la par. Además de esto se le podían montar dos esferas que disparaban también un láser, el láser era de color verde y era manejado por un artillero individual, este láser era una de las armas más importantes, sin embargo no siempre era usado en la gunship, además en mi opinión es un tanto inseguro ir en una esfera de cristal durante toda la guerra, porque dudo que ese material sea transparente a cero, que como lo dice su nombre, era de acero transparente, y lo dudo ya que era muy pesado. Según algunas fuentes, la longitud de esta nave era de 17 metros con 6 metros de altura, era conducida por un piloto desde la cabina junto con su artillero principal, mas los artilleros secundarios serían un total de 4 soldados para manejar al 100% de su capacidad, la gunship. La gunship no solo era una nave de guerra, también podría ser usada como transporte de personal cabiendo hasta 30 personas, o también nave de carga, ya que en la parte posterior tenía una compuerta que se abría hacia afuera, aquí esta podía cargar con naves terrestres pequeñas como los AT-RT o cañones de piso, también dentro podía llevar algún equipo médico de emergencia o armamento para la infantería, sin embargo existe una variante de la gunship que no era para personal, siendo una nave de carga pesada, ya que incluso podía llevar a campo de batalla por los aires un pesado AT-TE sin ningún problema. Esta gunship no tenía tanto armamento, esto con el motivo de que no fuera más pesada de lo que ya era para poder cargar más peso, además esta no tiene artilleros, solo un piloto que controla los cañones frontales, por lo que esta no podía ser un combate fuego a contrafuego, el motor de esta además es más fuerte que el de la gunship convencional, y esto es por obvias razones ya que era una nave de carga pesada. Al inicio de las guerras clon, las gunship lucían un color único con blanco y rojo, sin embargo esto fue modificado al paso de la guerra, ya que algunos soldados la modificaron poniéndole suculentas insignias, como las que estás viendo en pantalla, aunque también algunas eran más respetuosas como estas, incluso algunos soldados de reconocimiento la personalizaron por completo, como la bien conocida gunship Shark, que era usada por el clon Ark Fordo, siendo un transporte casi perfecto, ya que combinaba poder con la velocidad, y no sé ustedes pero además hacía lucir con cierta elegancia el desembarque de los soldados, y sobre todo, ver cebadas asomado en uno de sus laterales. Si esto no fuera poco, la gunship solía ser muy resistente, como lo pudimos ver, los soldados harán que atraviesan escombros para alcanzar al general Gribus, la gunship fue una de las naves más conocidas de las guerras clon, e incluso esta tuvo varias evoluciones, ya que la podemos ver salir al espacio en algunas ocasiones, creando una cabina con aire y gravedad artificial, para que no se hiciera un caos dentro de ella. Hasta aquí todo queda como una nave perfecta, sin embargo no era así, un golpe de frente con algún cañón pesado, podía derribarla provocando una combustión inmediata, bueno también por la parte de atrás, pasaba lo mismo, aunque dependía mucho de la fuerza del impacto, ya que ésta podía caer y cubrir a los soldados en su interior, y para esto tenemos muchas pruebas de que sí sobrevivían. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Otro problema es que si la gunship no cerraba las puertas, los pasajeros podían caer. Nah, eso solo le pasó a Padme. Para eso están las malditas agarraderas. El verdadero problema era que eran vulnerables al fuego cruzado. Un dato extra para acabar es que en Battlefront 2 podemos ver que la rebelión usó esta nave. Sin embargo esto no tiene de dónde fomentarse. No sabemos por qué la usan o cómo la adquirieron. Tal vez fue la simple flojera de crear un nuevo modelo para los rebeldes. Estas serían las características más importantes de esta nave. Comenta qué otra nave te gustaría ver en el siguiente video. Ahora vamos con algunos saludos que recaude en mi página de Facebook. Saludos a... Recuerda que para recibir saludos tienes que compartir este video desde mi página de Facebook. Les dejo los enlaces en la descripción. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!